La presidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, nombró a los nuevos ministros de su gobierno cambiando a los representantes de Comunicación, Educación y Desarrollo Rural y Tierras. Áñez afirmó que su cambio no se trata de una crisis, sino un crecimiento de gobierno por lo que eligió a nuevas personas para formar un equipo confiable después de ratificar a 17 de los integrantes anteriores de su equipo. Los nuevos ministros serán el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. Fue llamado al Ministerio de Educación. La legisladora, Elian Capobianco, pasará a presidir Desarrollo Rural y Tierras. La periodista Isabel Fernández encabezará la Secretaría de Comunicación.